La Liga Suramericana Pero va a ser aquí en casa en los primeros meses Va a ser bastante agradable Pero, como te dije, va a ser algo histórico Y como te dije, a mí como se me aliza la piel Yo creo que es otra cosa de otro nivel increíble Jugar contra las mejores del mundo, de Europa Y un equipo profesional Tenemos que trabajar duble y doble Y hacer las cosas que vamos a hacer ¡Gracias!